Bueno, la situación es la misma de hace 7 años más o menos. La última vez que nos encontramos fue hace dos meses, que teníamos este problema de basura al ácido y lo abierto, que está a 500 metros del relleno sanitario. Nos cansamos de llamar a la municipalidad para que se haga la limpieza del sector, pero no tenemos ningún tipo de respuesta. Y hace dos meses, cuando hicimos la primera nota, acumularon toda la basura en un costado, y ahora quedó, digamos, libre para que sigan tirando toda la basura. Ustedes pudieron ver cómo está, está peor que antes. Y nos llama la atención que antes eran más ramas, escombros, y ahora es basura domiciliaria, todo tipo de basura, están tirando todo acá. La problemática es que además el municipio no soluciona el problema de fondo. En todo caso, viene, junta un poco la basura y deja el camino para que otra vez se vuelva a llenar. Sí, justamente, primero que no hay políticas públicas para hacer una separación de residuos de origen. No hay tampoco una concientización de la gente de dónde tiene que tirar la basura o un lugar de disposición para ciertos residuos como residuos de poda. Y tampoco hay ningún tipo de control. Las veces que hemos llamado diciendo tal camión o tal persona está tirando basura, no pasa nada. Hicimos denuncias con patentes de auto, no pasa nada. Directamente, sí, el municipio lo que hace es, cada tanto, porque ahora hace más de tres meses que no pasa, junta la basura, la deja un costado, ni siquiera ahora la última vez directamente no la juntó, la dejan y ya está. Y es como volver a empezar otra vez con este micro basural, que es un riesgo para toda la población que está cerca. Iba a consultar con eso, ¿cómo entorpece para ustedes también su labor cotidiana? En primer lugar, a veces hasta imposibilita la llegada. Nosotras somos todas voluntarias. Algunas venimos en auto, otras vienen caminando, en bicicleta, en moto, como se pueda. Y la realidad es que a veces ni siquiera podemos llegar. Corren en riesgo las chicas que vienen, algunas caminando, con el riesgo de su salud, porque no sabemos si se van a cortar con algo. Y principalmente, no solo es una contaminación visual, sino es una contaminación de acá, cuando llueve, el agua, la escorrentía o directamente a parar a la laguna o al asentamiento que está más abajo. Se dificulta cuando hay gente que viene a adoptar, que no puede llegar o directamente ve el basural y no sigue porque piensa que ese no es el camino, o directamente tiene miedo de pasar por si le pasa algo al auto. Las opciones que tenemos son hacer los reclamos correspondientes por las vías correspondientes, elevamos notas también pidiendo la limpieza. Ya tendríamos que estar recurriendo a una opción legal, a un tipo de intimación, porque justamente esto es un camino que es vecinal. Nosotros pagamos los servicios y, sin embargo, esto sigue siendo el mismo basural que se supone que Santa Rosa quería erradicar. Quería erradicar los basurales a cielo abierto y este es un claro ejemplo a 800 metros de la ciudad. ¿La vía legal puede llegar a ser una opción si continúan sin respuesta, entonces? Es que no queda otra, porque está en riesgo la salud de las voluntarias, la salud de la gente que viene. Entonces, sí, una vez que se agotan las vías disponibles para el ciudadano común, no queda otra que ir por la vía legal.